Adentro con las guitarras En la esquina de mi casa, Dolores, tengo una chica muy linda En la esquina de mi casa, Dolores, tengo una chica muy linda Dolores lleva por nombre, Dolores, causa de mi sufrimiento Dolores lleva por nombre, Dolores, causa de mi sufrimiento Ay, 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 causa de mi sufrimiento Ay, 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 causa de mi sufrimiento Ahora, así con esas parecitas Yo la quiero, yo la adoro, dolores, pero ella no corresconde Yo la quiero, yo la adoro, dolores, pero ella no corresconde Siempre se muestra, risca, dolores, corriendo de mi presencia Siempre se muestra, risca, dolores, corriendo de mi presencia Ay, 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 corriendo de mi presencia Ay, 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 corriendo de mi presencia